Con el objetivo de que más jóvenes logren insertarse con éxito en el mercado laboral, la empresa Alicor viene capacitando a jóvenes menores de 22 años de edad, brindándoles conocimientos teóricos y prácticos. Se trata del programa Capacitación Laboral Juvenil que la empresa implementó en el año 2010 y que está dirigido a jóvenes de 18 y 22 años de escasos recursos económicos que se encuentren en situación de desempleo o que no hayan culminado o interrumpido sus estudios. Este programa no tiene ningún costo para los jóvenes, ellos no pagan nada para ser capacitados por esta empresa, más bien Alicor, además de capacitarlos, les otorga a cada uno de ellos una subvención económica mensual y seguro de salud. Además, les brinda la oportunidad de desarrollarse laboralmente y de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Precisamente hoy se graduó la segunda promoción integrada por 11 jóvenes luego de haber recibido una capacitación por un año. Nosotros tenemos entre los requisitos jóvenes de 18 a 22 años que hayan terminado su secundaria completa, que por razones económicas no hayan podido incluso concluir sus estudios superiores, universitarios o técnicos y por otro lado que sí tengan bastante estas competencias de superación. Esos son en realidad los requisitos que requerimos. Si están interesados, hacer llegar aquí a la avenida Argentina 4793 sus currículos para nosotros derivarlos a la consultora. Me acompaña el primer puesto de esta segunda promoción de Alicor, de este programa de capacitación juvenil, María Elena Reque, de 19 años. ¿Cómo te animaste a participar en este programa? Bueno, yo en realidad estaba buscando trabajo para salir adelante, trabajar, para estudiar y bueno, así encontré la oportunidad de entrar a esta capacitación, ¿no?, donde formaban jóvenes sin experiencia. Entonces decidí entrar y sí, acá he ganado mucha experiencia, bastantes consejos, instructores con capacitaciones que nos han apoyado en todo y de verdad estoy agradecida con este programa. ¿Y qué has aprendido durante este año de capacitación?